¿Qué tal mis amigos? Y continuamos directamente desde la bella ciudad de Linwood, California Y claro que esta noche no se me iba a escapar No se me iba a pasar Porque esa entrevista es más importante que esta llamada Me refiero a mi compa Edgar Aguilar El Narquillo Mi Narquillo, bienvenido Oye, ¿cómo te gusta que te llaman más? ¿Edgar o Narquillo? Pues ya me acostumbré a Narquillo ¿Verdad? Pero no hay como Edgar Aguilar el Narquillo Se oye más así como que ¿Quién es Edgar Aguilar? Sí, porque luego de repente llegan Llego el Narquillo ¡Policía! No, la gente como que ya está acostumbrado a los Son los sobrenombres pues de uno Es sobrenombre nada más No me dedico a nada ilícito Oye, Juan, ¿por qué te pusieron el Narquillo? A ver, eso principalmente Porque esa es una historia que a lo mejor mucha gente De las nuevas generaciones no saben por qué Llegó el nombre del Narquillo Lo que pasa es que yo era de los Narquillos Antes, ¿te acuerdas cuando harían los Que se juntaban los Party Crews? Ajá, los Party Groups Y entonces nosotros nos llamamos los Narquillos Entonces se me quedó el Narquillo El nombre del Narquillo ¿Y aquel entonces era como el Chapo? ¿Los Arellano Félix? ¿O cuál Party Crews? Eran los Malos La banda del Marquís Negro Que los Guaynos ¿Existe alguno de esos grupos todavía en la actualidad? ¿Tienes comunicación? No, ya no Ya no, ya no existen O sea, sí, todavía los ubico a muchos de ellos Se ven, se saludan Bueno, los veo y me saludan Y dicen, eh, yo era de los Malos Yo era de los Ausentes Estamos hablando de aproximadamente de hace ¿Cuántos años? Estamos hablando del 97, 98 Ya estamos en el 2023 Ya casi los 30 años Oye, ¿y qué el tiempo pasó? Sí, no, pues gracias a Dios todavía estamos aquí Yo todavía me siento joven No, nos sentimos jóvenes Viejito el de la cámara Porque ya se cansó Ya se le quedó se le calambró la mano Ya te desconectó ahí todo el lado Sí, no, no, no Oye, entonces, ¿desde aquel entonces ¿De carrera tienes cantando entonces aproximadamente? Sí, del 98 Mi primer cassette En el 98 para acá Algo que, una memoria que te recuerde rápidamente La Pacific No, pues ahí compraba todo Toda la ropa, todo el vestuario ¿Ya no vas? Sí, cómo no Un saludo para toda mi gente de Huntington Park De la Pacific Ahí habitamos todavía Era el Palominos Gracias a todos los que se pasan Gracias a todos los que se Austin Gracias a todos los que se ajusta Amén. Es un himno, es una canción, es un himno, oye, para que la gente sepa como estamos enterados, dije, porque anda tan trajeado, está haciendo con medio calor, ¿verdad? Vienes de grabar un video musical recientemente desde Oxnard, California, empezaron a las 8 de la mañana, se fueron de aquí a las 6, ya son aquí como las 11 de la noche y sigues atendiendo a la gente, que los fotos, los autógrafos, que rollo con el narquillo, ¿no? No, no, así es esto, hay que, o sea, se compromete uno, y cuando se compromete hay que cumplir, porque pues todos aquí vivo en el área, entonces de Oxnard me queda así de pasada, no hay problema, entonces, como vivo aquí cerquita, no, ahorita voy a llegar de bola, voy a aterrizar ahorita. A mi compa Aguilar Narquillo, que tiene la gira de la época pesada, que le ha pasado por la mente de repente grabar con, digamos, las nuevas tendencias de la música, como en su tiempo fue Horta Gerardo Ortiz, Horta anda muy fuerte, Luis R. Conríquez, anda Marca Registrada, el Peso Pluma, y muchos artistas, ¿a quién le gustaría, con quién le gustaría colaborar? Así que, digamos, con este nos quedaría una colaboración perrona. Pues ahí sí me está viendo mi compa Peso Pluma, ahí damos a la orden, viejo, pero no, en serio, acabamos de grabar una colaboración con mi compa El Az de la Sierra, se llama Dando y Dando, y ya está disponible en todas las plataformas digitales, a dueto con mi compa El Az de la Sierra. Oye, consejo para la gente que, las nuevas generaciones que escucharon, escuchan tu música por medio de sus papás, porque eran, digamos, del club, escuchaban tu música, de repente, ya ahorita los papás tocan el CD, y los morros dicen, ah, chino, ¿quién es ese güey? No puedo hacer Narquillo, y empiezan a oírlo por ahí. Ahora, se viene otra vez la época chalinada para esos tiempos con esta juventud, ¿qué consejo le das a esa juventud que le quiere entrar a la cantada? Bueno, que sigan sus sueños, que si alguien los apoya, aprovechen la oportunidad, si alguien les dice que yo te quiero grabar, hay que darle para adelante. Oye, nunca sabe dónde va a estar el trancaso, ¿eh? Nunca sabe, hermano, entonces, usted sígale cantando, que nomás se ocupa una canción, escúcheme, una canción para que peguen. Así es que hay que elegir bien la canción, algo movidito, un corrido pegajoso, y acuérdense que con una nomás, ocupamos para que peguen, una canción solamente. Pregunta importante para finalizar esa entrevista, ¿qué recuerdos le traen a mi compa Narquillo, Saúl Viera? Un bonito recuerdo ahí en el Parral, cuando toda la gente se paraba, cuando anunciaba ahí Don Gama, la variedad, Saúl Viera el Gabilancio, la gente se paraba, hermano, a mirarlo cuando salía. Y, oígame, sí me alcancé a tomar fotos con él y todo, y tomarle fotos a él, quién sabe dónde quedaron, pero sí me llegaron bonitos recuerdos de que la gente se paraba, se emocionaba cuando llenaba el Parral. A verlo. Y todos se paraban a verlo y... ¿Quiere decir que cuando ustedes cantaban, todos sentados pisteando, y Saúl Viera, todos se paraban? Simón, todos se paraban, todos se paraban, bien chingón, viejo. Y yo, pues, yo estaba morro, yo tenía 16, 17 años cuando me tocó mirarlo. Entonces, sí, era una emoción que todo el mundo se paraba de pie, para verlo. Y era cada fin de semana lo mismo, viernes, sábado y domingo, la gente llegaba y lo admiraba mucho al viejo, porque se oía... Perrón. Se oía perrón, ya con música en vivo, algo bien. Ya miraste aquí para financiar la entrevista, miraste la serie que sacaron en la compañía de VIX, la serie Chalino Sánchez. Claro que sí, ¿no? Y unas bonitas fotos que miramos, inéditas, de Chalino. Y, pues, yo siendo fan de Chalino, pues, para mí es un agasajo mirar todas las fotos que nunca habían visto, pues. Y se las encargamos que las miren ahí. Está muy perrón esa serie en VIX, es totalmente gratis, descargan la aplicación, ahí lo ven. Hay a un show comercial, pero no importa. Pregunta importante para finalizar, ¿te gustaría que llevaran también una serie de 20 o 10 capítulos de Saúl Viera a la pantalla chica? Claro que sí. Sí, aquí mucha gente conoció al Gavilancío en el área de Los Ángeles y sería un éxito. Sería un gran éxito esa, esa, ese, ese... Miren, ya para, yo es que siempre digo que para finalizar y no acabo, porque, pues, es que no agarro todos los días a Narquillo, pues, entiéndame, estoy emocionado. Ahí están las mil amores, están esperando. Sí, ya, no se me vayan, porque ahorita nos vamos siempre ya, nos vamos a traer para acá. Pregunte para finalizar, ¿qué desierto hay? Que mi compa Narquillo va a poner un billete, que el haz de la sierra va a poner un billete, que el sacro va a poner un billete, que Nacho Hernández va a poner un billete y van a realizar la serie entre ustedes, la van a producir. Es algo muy cierto que viene, ya el proyecto viene, lo estamos contando. ¿Ustedes superando ya? Claro, claro. Ay. Entre poco de ahí, cada quien que ponga su granito de arena y no se hace mucho, viejo. Perfecto. Bueno, estén pendientes, es más, apúnteme también, yo copero. Próximamente la serie de Saúl Viera Gavilancillo, ahí patrocinada y producida por mi copa en Narquillo y los de la época pesada.